Con su permiso, señor presidente, señor secretario, señor subsecretario, compañeros, compañeros, amigas, amigos. Bueno, informar sobre los avances en materia de cooperación internacional. De acuerdo a las instrucciones que nos ha dado el señor presidente de la República, seguimos avanzando en lo que tiene que ver con vacuna. Les informo que el día de ayer tuvimos reunión con la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, participan en un total de 19 países. ¿A qué se llegó respecto a la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca? El costo por dosis va a ser entre 3 y 4 dólares. En el caso de México, como ustedes saben, la vacuna será gratuita, pero eso es lo que va a pagar o el precio en el cual se va a comprar. Acceso equitativo sin ánimo de lucro, ese es el espíritu y el compromiso, lo que explica por qué el precio es tan bajo. Y con esta medida, con este convenio, con este acuerdo, la región va a tener acceso entre 6 y 12 meses antes a la vacuna. Es decir, si no existiera este acuerdo y si no trabajamos desde ahora, tendríamos acceso hasta el fin del segundo semestre del 2021. Entonces, esas son las tres conclusiones principales. La siguiente, por favor. La posición del Gobierno de México ha sido la que señaló el señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que debe haber una vacuna gratuita de acceso universal en todo el mundo. Se expresó desde la reunión que ustedes recuerdan muy bien del G20 y, desde luego, después en una resolución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue aprobada, de hecho, es la resolución mexicana con más votos en la historia. Y, en consecuencia, nos hemos preocupado porque se resuelva, desde luego, el problema del acceso de México a la vacuna, pero también de toda la región de América Latina. Podríamos haber hecho un acuerdo unitario, nada más, bilateral, o Argentina igual, pero se hizo para toda la región. Para concluir esta parte de la vacuna, decirles también que ayer estuvo en la llamada la Fundación Carlos Slim, estuvo presente Carlos Slim, también el director de la fundación, y en línea estuvieron los laboratorios que van a participar, para señalar cuáles son los tiempos y los procesos que hay que cuidar, porque hay todo un proceso logístico muy complejo para integrar la vacuna, transportarla, luego la red de frío, los cuidados que hay que tener. Como ustedes saben, hay que mandarlo de Argentina a México, aquí se va a hacer el armado final, de México se va a hacer la distribución a todos los demás países. Es una operación muy compleja que tenemos que empezar a trabajar desde ahora. De esta fecha a la presentación de los resultados de esta fase 3 de AstraZeneca, apenas hay dos meses. Es decir, en noviembre se estará presentando a la autoridad regulatoria los resultados y de ser aprobada por los resultados que presente, pues inmediatamente tenemos que empezar la producción y toda la red de distribución logística. Entonces, digamos que ayer fue el día cero para estar listos.